Para que tú lo vieras, ¿entiendes? Igual tú puedes... Verga, me gustó esa temporada, se ve fina, promete. Está bueno, marico, aquí se van a ver a Tato, que juega, ahí yo hice. Marico, sube, sube. Oye, ¿cuál es tu peor abridor, Tato? El último, marico, que saqué por Luzardo. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es bronce? No, negro. ¡Hato, agarraste un negro! Yo agarré un aurión negro. ¡Me la madre! No, yo decidí. Bueno, mamá, no me río mucho, ya sé que me tengo que cambiar. Sí. Bueno, señores, se viene el juego bonito, el quinto. Juego, juego, juego. Marico, se me olvidó que parque yo había agarrado. Este, Majestic. Juego bello, juego bello. ¡Ay! Degrón contra Wairi. Ay, yo te lo dije. Eso está feo. Te lo dije. Tiene toda la presión, Wairi. Porque Wairi no tiene relevo. No, no tiene nada. A mí me quedaron dos, oíste. Yo aguanté dos relevistas. Eh... No, no tengo nada, marico. ¿Y acaso dos relevistas podrán lanzar tres matriadores? Dos relevistas que pueden, por lo menos, unir y lanzar. Bueno. ¡Buenas tardes, señores! Se viene una serie muy interesante este juego. Muy, muy decisivo. Para ver... ¿Qué va a pasar? Serie 2 a 2. Rápidamente. ¿De qué va a pasar? Cómo Csluta. Ve, co... Derecho. How amvos que los cambios y..... Lo más dudas de... Con el... Como sea... Está bien Y esta bien Es fiestoso, ese es muy gordísimo muy bueno se ve muy vaca se ve muy buen que no va a tirar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. jajaja la dejó a bajito y en el medio No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, pues entonces, no entiendo, vale Bien Verga la pelea No, 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 no Going on with one down And here comes Junior First pitch on its way Well behind that fastball It's a swinging strike He got a swing and a miss on that last pitch But that's not the location he wants to live in Against the hitter of this ball And it's a ball and a strike to Ken Griffey Junior One ball, one strike This one runs a little too far in One strike No, no No, no Baje un poco mucho Baje un poquito mucho No Two and one The Indians first baseman Two out, nobody on High fly ball after straightaway center Long run for the center fielder He tracks it down and that will end the inning All set for the start of the inning Coming forward the veteran outfielder Michael Brantley Wheels and deals Here's the first pitch Sky in the air to straightaway left He's got it one away 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 Next event for Toronto Tim Anderson First pitch on the way Poon Bob Bob Waddesk He's got what he's doing I вот Everything this pitchers got work And right now he's got presence He's got great He's got Great body language On the undert He's got Fastball command And a nice Er94 Feel good Off-speed Oon assume We next There's datos This gets Y ahora volvemos al lugar de la línea de la Liga de Blue Jays. Seguimos a entrar. Brian Roberts. Seguimos a poner el balón en la playa. Se cayó a la batalla en su primer at-bat. Una batalla para comenzar el at-bat. La batalla y el 0-1. Un gran balón. Creo que el balón está detrás de la batalla. Está detrás de la batalla de 0-2. El pincel está en el momento. El pincel está en el momento. El pincel está en el momento. El pincel está en la batalla. El pincel está en la batalla. El pincel está en la batalla. Con la batalla tenemos. El pincel está en la batalla de... . Ahí… Ah, hay un Tenía que ser un poquito más duro, coño Ah, qué pedazo es la hierba Uy, que pase curva también Qué bien No Me dejó loco Su madre Sí, vale, es raro, wow Sí, vale, es raro 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 Sí, vale Sí, vale Sí, vale Gracias. 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 Ahí estamos. Verga me gustó. Verga por debajo también vale. Gracias. 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 Noticia. Divuelo. Tranquilio. ¡Suscríbete! Chamo, pero por qué la muevo, coño a la madre, no jodas, me voy demasiado para abajo. Uff. No. Podrito por el medio. Me he in. Now it's one and two now. In the wind up and the pitch. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uuuh, perdona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Suelta fuerza Buen batazo No le puedo llegar al hombre Uy Uy Me engañó Uy me engañó Uy me engañó Otra vez feísimo Uy 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 No, ni cerca 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 No, ni cerca